Música 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 Que nos tenga paciencia Ya que este movimiento Tiene un sustento moral Música Música Bueno, bueno, bueno Música 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 Tiene una razón de víctima. Este movimiento tiene una razón verdadera. Hoy es el momento para hacerlo. Queremos que nos reciba, pero también queremos el aval del gobernador. Que sean ya propuestas muy puntuales y ya definiendo el pago inmediato. ¿Ustedes buscarán al gobernador? Por supuesto que lo buscaremos, porque es nuestro gobernador también. Aunque sabemos que el tema no es una deuda propiamente de su administración, pero es nuestro gobernador. Y como tal debe de apoyar al municipio. ¿Por qué no les pagaron las obras antes de concluir la administración pasada? Mira, ahí en este tema desconocemos cómo se hayan manejado en la administración pasada. Lo único que es lo que se rumora, que no hay recursos, que no dejaron recursos. Pero ahí nosotros no tenemos conocimiento de qué fue exactamente lo que sucedió. Eso lo debe saber el presidente Walton. ¿El contrato tenía alguna vigencia de las obras? Por supuesto. Todos oscilan entre dos o tres meses de periodo de contrato. ¿Ustedes no le exigieron a la administración pasada que les pagaran? ¿Cómo a esta? Hubo una manifestación en su momento, pero por motivo de que iban saliendo, ya van saliendo por el periodo de los tres años, pues vaya, no se concluyó. Gracias. Arturo de Lago, parte de este movimiento. Gracias.